Para demostrarte que sirven tus ideales... Guerra musical e ideológica entre Miami y la Habana. Las armas, el reggaetón, la salsa y el rap. La última batalla se libró el domingo cuando el dúo Gente de Zona interpretó por primera vez en público el tema que desató las hostilidades, Patria y Vida, título que se contrapone al eslogan castrista Patria o Muerte. En ella, Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno y los raperos Maikelo Sorbo y el Funky, denuncian la situación política y económica en la isla caribeña tras 60 años de dictadura comunista. Publicada a mediados de febrero en YouTube, la canción rápidamente se volvió viral y obligó incluso al régimen a reaccionar. La televisión estatal la calificó de campaña contra Cuba. En estos momentos, Patria y Vida tiene más de 5 millones de visualizaciones. Sus autores dicen que lo más difícil fue perder el miedo y dar el paso. Patria y Vida llegó porque Cuba está en un momento crítico. Crítico. Hay represión como nunca. No tienes libertad de expresión. No se cumplen los derechos humanos. Y entonces nosotros nos debemos al pueblo. Pero no teníamos el valor por traer repercusiones. Él tiene a su hija en Cuba. Hoy no sabemos qué pueda pasar con ella. Mi mamá, mi familia, yo no pude ver a mi abuelo. Se murió hace un mes. Esas cosas son las que uno teme cuando va a dar un paso como este. La respuesta de La Habana a Patria y Vida llegaba dos semanas después con Patria o Muerte por la Vida. Desde entonces, casi todas las semanas ha aparecido una nueva canción de un lado u otro del Estrecho de Florida. En este contexto, los artistas cubanos, en su país o en el exilio, deben probablemente elegir su bando, dice Israel Rojas, cantante del grupo Buena Fe, uno de los críticos de Patria y Vida, que acaba de lanzar la canción La Fuerza de un País, en tributo a la vacuna cubana contra la COVID-19. Esta no es una canción que responde a nadie. Esta es una canción que responde a la pandemia. Yo tengo muy claro mi lado. No me escondo ni me... Sí, ya sé lo que me toca. Yo sé lo que me toca. Yo sé lo que me ha tocado por esto. Yo sé que no va a ser fácil encontrar mercado. Yo sé que se va a poner a la emigración en contra de nuestros puntos de vista. Yo sé que voy a perder público fuera de Cuba. Yo sé que se me cierra un grupo de caminos. Yo lo sé, pero ¿qué voy a hacer? El duelo musical entre el régimen cubano y la disidencia está servido. Muchos se preguntan si el terremoto causado por Patria y Vida y el conflicto melódico que ha desencadenado será flor de un día o si realmente las cosas se están cambiando en Cuba.